Buenos días a las autoridades que hoy nos acompañan, compañeros y compañeras aquí presentes y en online que hoy nos graduamos. ¡Lo hemos logrado! ¡Enhorabuena compañeros! ¡Enhorabuena! Antes de nada, deciros que es un honor para mí haber sido elegida para dar este discurso en representación de los graduados y graduadas, mujeres, hombres, jóvenes egresados que han continuado sus estudios, jóvenes trabajadores, adultos, personas mayores. Hoy, hoy es nuestra fiesta, fiesta de una comunidad que se distingue por ser inquieta, con aspiraciones, con iniciativa, cero conformismo, con afán de superación y coraje. La realización del máster ha representado un gran reto para mí. ¡Uf! ¡Ay, las emociones afloran! Muchos recuerdos, muchos retos, muchos retos. Y una grata experiencia académica llena de micrometas, de aprendizajes adquiridos. Me llevo mucho contenido, conceptos, nociones, análisis de casos, un sinfín de vídeos, material referencial que todavía estoy tratando de asimilar. En mi caso, tengo tatuado el lagrama DAFO, el modelo Canvas, las cinco fuerzas de Potter, la estrategia de los aro azul, pero sin duda, el mayor aprendizaje lo tengo aquí. Ha sido conocerme mejor durante esta etapa. Aprendí a identificar y gestionar los ladrones de tiempo, porque es muy fácil dispersarse. Bien sabéis, ¿verdad? El WhatsApp, la serie de Netflix, el rato en el sofá, ir por algo para picar a la cocina, esa final de Champions, y la lista sigue. Es complicado concentrarse con tantos estímulos y propuestas en nuestro entorno. Permitirme un guiño, porque mi hija que está al fondo está llorando. Te quiero, cariño, te quiero. Ahora voy contigo. Queridas familias de todo tipo, como madre, bien sé que el reto ha sido mayor. ¿Cuántas veces os habéis puesto a escribir esa participación en el foro, ese trabajo individual estructurado? ¿Habéis pensado esa genial idea para transcribirla en vuestro trabajo fin de estudios, mientras alimentabais o jugabais con vuestros hijos e hijas? ¿Y cuántas veces habéis planificado todo perfectamente para poneros a estudiar? Baño, cena, dormir, y justo me pongo a estudiar. Momento perfecto. Ya, todo ha salido súper. Toca el teclado y de repente se oye un buah. Buah. Toca poner buena cara. Atender lo importante y seguir por lo urgente, aunque eso represente ponerse el despertador a las cuatro de la mañana. Como mexicana, quiero hacer una mención especial al alumnado latinoamericano, porque hoy también nos graduamos en el entendimiento de formas de aprender diferentes frases y expresiones culturales ajenas. Definitivamente, nos hemos enriquecido multiculturalmente y sin duda tiene sus ventajas en un mundo globalizado. Bien sé que algunos de vosotros habéis afrontado también situaciones complicadas, un cambio de residencia, de trabajo, un divorcio o la pérdida de algún familiar. Por esto y muchas otras circunstancias que nos han acompañado durante todo este tiempo, hoy se nos reconoce nuestro esfuerzo. Porque la vida, la vida es así. No es fácil, pero hay que vivirla, cultivando la mente, el corazón y el espíritu. ¿Cuántas veces a lo largo de nuestros estudios hemos acudido el sueño, la pereza, la procrastinación, el cansancio? Y hemos tenido coraje para superar esos obstáculos y fantasmas que a veces se apoderan de nosotros y no nos dejan seguir para conseguir nuestros sueños, pero somos un ejemplo de entrega, de espíritu de superación y de lucha para salir de nuestra zona de confort. Hoy es un día para agradecer todo el apoyo recibido y reconocer a todas las personas que nos han acompañado. Pareja, amistades, familiares, todo ese círculo de afectos que nos nutre día a día. En particular, permitirme agradecer a mi esposo Fernando, que me está apoyando muchísimo ahora mismo con mi hija, por soportar mis frustraciones y por sus palabras, confío en ti, lo vas a lograr. Venga, tú puedes. A mi familia de México y España, que nunca ha dudado en venir acá y darme su apoyo. A la gente de aquí, de Salamanca, a mi familia, que también me ha cuidado a Sofía y me ha permitido tener tiempo para estudiar. A mi hija, quien es mi mayor motor de mejora y transformación. Es un trabajo continuo, pero espero ser un ejemplo para ella el día de mañana. A mis queridas amigas, mamis, amigas, ahora por su apoyo y charlas en esas tardes de parque. A mis amistades de Salamanca, Madrid, México y del mundo por su acompañamiento. A mis compañeros de trabajo. Queridos compañeros, gracias, gracias por soportarme, por escucharme en todo este proceso. Os deseo de corazón que haber alcanzado esta meta sea un paso para conseguir vuestros proyectos de vida. Que se valore vuestro talento para conseguir ese empleo que desáis o proyecto de emprendimiento que os ilusione y saque lo mejor de vosotros. Que consigáis esa promoción que anheláis o bien algún incentivo que os beneficie. Ahora nos sentimos orgullosos por el título obtenido. Vamos a disfrutarlo. Pero os advierto que uno pasa de un sentimiento de euforia a un sentimiento de insatisfacción en un plis. Porque aparentemente nada ha cambiado. La rutina nos come. Tenemos la misma vida. El mismo trabajo. Pero nosotros hemos cambiado. Hemos adquirido nuevas habilidades. Somos capaces de adaptarnos a la situación. De organizar nuestros tiempos. De gestionar la incertidumbre. Tened presente que el valor de lo que hacemos depende de nosotros, de nosotros y de nadie más. Toca seguir luchando por conseguir nuestros propósitos de vida. Que como ya han dicho no es fácil identificarlos. Y se van tejiendo poco a poco. Grabad estos momentos y sabed bien a qué le destináis tiempo. Que os sirva de impulso en los momentos difíciles. Y no tengáis miedo a equivocaros. No seáis vuestra propia barrera. Esto ha sido un entrenamiento para vuestra fortaleza mental. Y actitud positiva. Para mejorar nuestra vida y la de los demás con pasión. Aprovechar el valor agregado de esta experiencia. Y si por el camino nos encontramos, no dudéis en ningún momento en contactarme. Y estaré encantada de ayudaros. Contad conmigo para construir sinergias, por favor. Por último, quiero reconocer y agradecer el trabajo, dedicación y sobre todo, todo el cariño. Porque creo que se nota el cariño que nos está dando la gente organizadora de este evento tan maravilloso, tan mágico. A todas las personas de IMF Business School y el Instituto de Ciencias Empresariales, IMF, que nos han acompañado durante nuestra formación y hacen posible este gran evento. El Departamento de Audiovisuales, Logística, Administración, Dirección, Profesorado, Tutores, Secretaría Académica. Y perdonadme si me falta alguien. Pero gracias, gracias de verdad. Y queridos compañeros y compañeras, nuevamente, enhorabuena.